Con la reanudación de las actividades en la sede legislativa el día de hoy, los integrantes de la Diputación Permanente convocaron al primer periodo extraordinario de sesiones para el próximo viernes 8 de agosto a las 5 de la tarde. Previo al inicio de la sesión, en entrevista el diputado presidente del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante, destacó que de esta forma se dará certeza sobre quién llevará los trabajos directivos del Congreso en el próximo año legislativo. Serán solo dos temas los que se abordarán durante el periodo extraordinario de sesiones y así se enlistaron. El periodo extraordinario iniciará el viernes 8 de agosto a las 17 horas y durará el tiempo que sea necesario para el desahogo, discusión y votación de los siguientes asuntos. 1. Acuerdo por el que se elige a la mesa directiva del Congreso del Estado para el tercer año de ejercicio constitucional. 2. Iniciativa con proyecto de decreto para declarar el año 2015, año del generalismo José María Morelos y Pabón, y crear la transición especial para el año del generalismo José María Morelos y Pabón. De acuerdo con la convocatoria, se aprobó el llamado al periodo extraordinario de sesiones, dadas las circunstancias que prevalecieron en la última sesión ordinaria del Congreso, en las que por no reunirse la votación requerida, no fue posible cumplir con lo que señala el artículo 28 del reglamento del Congreso a efecto de elegir a los integrantes de la mesa directiva que fungirán durante el tercer año de ejercicio de la legislatura y que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre de este año. Mientras que la propuesta para declarar el año 2015, año del generalísimo José María Morelos y Pabón, fue presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, quien consideró que en el marco de los 250 años del natalicio y del bicentenario de la muerte del generalísimo, se lleve a cabo un programa de festejos cuyas características sean la participación e inclusión de la mayoría de los segmentos de la sociedad. Para Noticieros, El Regional, Minerva Delgado.